La Casa Dorada La Casa Dorada tiene siete ambientes que son parte del museo. El primer ambiente vendría a ser el comedor, donde el comedor tiene el papel tapiz original, tiene cenefas que están enchapadas con pan de oro, donde cuelgan cortinas que son gobelinos franceses. La alfombra es una alfombra persa. Las lámparas son de cristal de murano. Hay espejos que son venecianos, biselados, y están enchapados con pan de oro. Después tenemos un juego de comedor, donde se dice que no era el original que usaban los esposos navajas morales, pero en forma particular yo puedo decir que sí eran, porque son unas sillas que son labradas y aparte que son de cuero. Y el cuero siempre ha sido caro, y no creo que todavía en esas épocas que las diferencias sociales eran tan marcadas hayan podido comprar unas sillas de valor para la servidumbre. Después tenemos el otro ambiente, que es la sala de catálogos. Ellos vendían ya tanto, 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 proveían a tanta gente, a tantos departamentos, a tantas provincias de la Argentina, que ya todo lo que vendían era a través de catálogos. Entonces tenemos la sala de catálogos, donde la gente puede apreciar, son los catálogos que pudimos recuperar, puede apreciar la variedad de productos que se vendían. En esa misma sala también está con papel tapiz original, y ahí tenemos dos fotografías de tamaño natural, donde está Moisés Navajas y la señora Esperanza Morales, por separado, cada uno con su fotografía, que es de tamaño natural, como les dije, y fueron tomadas en un viaje que hicieron a la ciudad de Buenos Aires. Después tenemos el otro ambiente, que es la sala de música, donde ahí tenemos una fonola, que es así, tipo pianola, que es muy interesante, a través de su funcionamiento, de su mecanismo, se ponen unos rodillos, donde esos rodillos son una canción diferente, cada rodillo, y tienen unas perforaciones, donde salen las notas musicales. Y este aparato tiene sus propias teclas, esta fonola tiene sus propias teclas, y como les dije, al hacer funcionar el mecanismo adecuadamente, esas teclas chocan con las teclas del piano, y automáticamente sale la melodía que está dentro del rodillo. Tenemos una fotografía de don Moisés Navajas, que está bordado con hilos de oro. Ahí también tenemos un piano, que es de tres cuartos, es un piano, aunque es un Blutner alemán, fue comprado en un viaje que hicieron a la ciudad de Buenos Aires, y tiene ahí una constancia, de que ese piano ha sido premiado cinco veces, por la calidad del sonido. En general, los pianos tienen de dos a tres, cada tecla tiene de dos a tres cuerdas, este piano tiene cuatro cuerdas. Después tenemos el Salón Dorado, Salón Dorado que es una exquisitez, donde tenemos también, son cinco espejos venecianos, biselados, enchapados con pan de oro, tenemos dos tipos de cenefas, que ambas son de estilo imperial, que están enchapadas con pan de oro, en unas que caen las cortinas, igual que en el comedor, que son francesas, y de la otra caen las cortinas, que son de telas de Damasco. Tenemos un juego de sillas y muebles antiguos, aunque es de un estilo victoriano, han sido adquiridos en Francia, en París. Después tenemos unas arañas hermosísimas, son tres arañas, que son de cristal de roca, y cristal de bacará. Tenemos cuatro mesas, que se llaman consolas, que también están enchapadas con pan de oro, y tienen las tapas de mármol de Carrara. Tenemos adornos, que han sido comprados en Alemania, bueno, en diferentes lugares, pero hay unos muy especiales, que han sido comprados en Alemania, y que son de un material, que se llama hieso cristal. Después tenemos también un piano, que es de una madera en vía de extinción, que es el cedro colorado, donde tiene incrustaciones de diferentes tipos de madera, e incrustaciones de nácar. Eso sería por nuestra sala de salón dorado. Después tenemos donde era el dormitorio, de los esposos navajas morales. Lamentablemente, en cuanto a dormitorios, no queda casi nada. Solamente tenemos tres piezas, que vendría a ser un tocador, una mesa de noche, que tienen las tapas de mármol de Carrara, y hay como tipo vitrina, que es también un mueble, que están las iniciales MN de Moisés Navajas. También ahí tenemos una de las descendientes del Marqués Campero, que fue la única familia que tuvo título nobiliario en Tarija, justamente era un marqués. Una de las descendientes, Virginia Campero Meyer, nos hizo una donación de los muebles que pertenecieron al último marqués de Tojo y de Iabi. Entonces, con eso pudimos vestir y hacer una recreación de cómo fue en esas épocas el dormitorio de los esposos navajas morales. En el otro ambiente tenemos la sala de fotografías. Ahí podemos apreciar la familia de Don Moisés Navajas, que consta en la fotografía de la madre, las hermanas, dos hermanos y Don Moisés. Después tenemos fotografías. Ellos eran dueños de lo que es el Castillo Azul. Irónicamente o jocosamente podemos decir ahora que era la casa de campo, que ahora el Castillo Azul queda en pleno centro de Tarija. Pero a esa época Tarija solamente se extendía hasta lo que es la iglesia de San Francisco. Después eran huertas, eran callejones y todo era campo. Entonces iban a pasar un fin de semana la señora Esperanza con Don Moisés, que iban en una de las carrozas que tenían. Entonces ahí podemos observar y ellos ahí lo que es el Parque Bolívar y donde está la Facultad de Odontología y todas esas edificaciones, ellos tenían ahí su propio parque. Tenían su propio parque que traían plantas de los viajes que hacían, traían plantas de diferentes países y por supuesto también se hacían que les provean y traía gente y les provean. También en ese ambiente tenemos ropa antigua. En realidad la mayoría no son originales, son sacadas de fotografías que habían de Doña Esperanza y Don Moisés y se hizo la recreación de los trajes de la época. Pero eso sí, los accesorios que tenemos como ser sombreros, tanto de Don Moisés como de Doña Esperanza, zapatos, bastones, sí son originales y pertenecieron a los esposos navajas morales. El último ambiente que tenemos es la capilla. La capilla donde se puede apreciar unos cuadros hermosísimos que son de la escuela cusqueña, son tres cuadros muy lindos con valor incalculable. Después tenemos unos murales que han sido pintados el año 1920 por un artista colombiano de apellido Vegazo. Tenemos el altar mayor que está hecho de madera y también está enchapado con pan de oro y es una réplica del altar mayor de la iglesia de San Francisco donde tenemos acá en el oratorio o la capilla la entronización del corazón de María. Hay un libro que no es una Biblia que es un misal que está escrito en latín porque antes las misas solamente se daban en latín. Después tenemos la Virgen de la Candelaria que toda la estructura interna es hecha de madera y la vestimenta que tiene son trajes que están bordados con hilos de oro y el cabello tanto de la Virgen como del niño es cabello natural. Después tenemos a la Virgen Dolorosa que está hecha de cera y también su vestimenta está bordada con hilos de oro y tenemos un niñito cusqueño. Pero lo más interesante que tenemos en este ambiente de la capilla o el oratorio son 28 óleos que están en el tumbado que esos han sido pintados por el arquitecto Estroco y el fraile, el beso Camponovo que fue hijo de uno de los arquitectos que construyeron la Casa Dorada. Esos 29, esos 28 óleos datan y relatan la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo iniciando con la venida y la anunciación del ángel a la Virgen María que iba a ser madre y el último óleo que es la venida del Espíritu Santo. Y después también tenemos la sacristía donde ahí podemos ver la ropa de los sacerdotes que se llaman casullas tenemos cinco tipos, diferentes colores de casullas que estas fueron confeccionadas por unas monjitas en Italia que tardaron más de un año en confeccionar las casullas y están bordadas también con hilos de oro e hilos de plata dependiendo del color dependiendo de la misa que se daba para que se ponga el diferente tipo de color de la casulla si era misa de difunto, negra que después se volvió el negro y viene un color escarlata después para las misas ordinarias tenemos el verde y el rojo y el amarillo y para las misas por ejemplo, era un matrimonio era un bautizo, una confirmación tenemos la blanca después hoy por hoy, como yo siempre digo cualquier persona que tiene muchísimo dinero puede construirse una mansión y en la mansión puede hacer un oratorio o una iglesia o una capilla pero uno de los viajes que hicieron los esposos navajas morales a Europa, Italia fueron al Vaticano y se entrevistaron con el Papa Pío XII Papa, conocedor de las virtudes que tenían don Moisés y su esposa, la señora Esperanza que eran muy altruistas ellos, por ejemplo, edificaron acá una casa que dio albergue a las niñas huérfanas de Tarija o sea, edificaron un orfanato donde les daban vivienda, comida y estudio aparte, ayudó a la iglesia católica en la edificación y restauración de capillas igual al gobierno departamental para la edificación de escuelas y colegios conocedor el Papa de esto entonces les dio la licencia para que las misas que se celebren en esta casa la casa dorada de los esposos navajas morales tengan el valor que se requería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!